El Ministerio Público presentó este jueves una solicitud de antejuicio en contra de la diputada Daniela Beltranena por los delitos de tráfico de violencia y abuso de autoridad, que fue trasladada al juzgado tercero y deberá remitirlo a la Corte Suprema de Justicia. Según Beltranena, la denuncia en su contra se ha basado en dimes y diretes de recortes de prensa y aseguró que espera que se presenten pruebas en su contra, pues su abogado ha acudió a los tribunales en fechas anteriores. La diputada aseguró que espera el momento para ratificar su renuncia ante el Pleno de Legislativo y negó que vaya a buscar permanencia en el cargo para evadir la justicia. Las investigaciones determinan que la diputada colocó al menos 12 plazas fantasmas en el Estado, con nombres de personas recomendadas por ella y que nunca se han presentado a trabajar, devengando salarios que oscilan desde 16.400 hasta 29.000 Quetzales. Con información de Sara Melini, reportó para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera.